Hola, hola chicos y chicas de Solo Gameplay, así es, seguimos vivo. Solo una vez más, videoevolucionamos para poder traerles el mejor contenido del mundo de los videojuegos. Ahora con más personal, secciones y con muchas cosas más. No perdimos nada, así que seguirán nuestras noticias, nuestros gameplays, los tips y trucos y los regalos de cada semana. De los cuales les advierto que tienen que estar muy pendientes. Además vamos a traer cosas nuevas que implementaremos poco a poco. Por lo tanto, después del magnovento de los videojuegos que lo han mostrado por Zuni, solamente trae dos. Ya traemos lo más interesante de esta navidad para videojuegos, también conocida como la E3 2019. Sin más, comenzamos. Lo primero que pudimos ver en este 3 fue el juego llamado Star Wars Jedi The Father Mordor. Este nos mostró un gameplay con expectativas divididas entre los jugadores. Pero podemos ver un juego con una exploración muy al estilo en Charlotte y combates a los Dark Souls. Pero con una alimentación muy atractiva, bastante agradable y un roxito kawaii. El cual les advierto, les va a gustar a muchas. Ahora, ¿qué pasa cuando juntas a Minecraft y le añades algo del día bien? Pues sale Minecraft Dungeons. El cual ahora entra a la acción cooperativa dejando ya de lado la construcción. Y que llegara a nosotros en primavera del 2020. Nuevas cosas para Fallout 76. Si bien no tuvo el éxito esperado, hay gente que aún sigue la serie Fallout 76. Así que Bethesda quiere corregir esto con actualizaciones gratuitas. En las cuales va a añadir NPCs y un nuevo modo Battle Royale. Así es, también se une al mundo de los Battle Royale. FIFA 20 FIFA es una franquicia que tiene a su gente. A pesar de las generaciones y de que mucha gente le opina que es siempre lo mismo. La serie tiene muchos fanáticos que le son fiel. Y esta vez, seguro que muchos fans se emocionaron al ver el nuevo FIFA 20. Con nuevas mecánicas e implementaciones. Sin mencionar la mezcla de fútbol callejero que vendrá alianzas del mismo título. Y que promete refrescar el juego. Evil Genius 2 World Domination. Esta saga, por muchos considerada una saga de culto. Regresa modernizado después de 15 años. Dejándonos con ganas de probar la beta. Que aún no tiene fecha. Pero que aún así, hace sentirnos con ganas de volver a ser científicos locos. Y controlar nuestra organización. Doom Eternal Si hablamos de la saga de Doom. No creo que existe alguien que no sepa de la saga. Y ahora, levanta el hype con la fecha de estreno de Doom Eternal. Que si bien ya sabíamos de él. Ahora sabemos que llegará el próximo 23 de noviembre. La jugabilidad luce genial. Y habrá una edición especial para los coleccionistas. Que increíble un casco. Super Smash Bros. Ultimate. Otra franquicia que perseguía un gran número de seguidores. Y que siempre perdemos la cabeza cuando lanzan algo nuevo. Y en este 3 no fue la excepción. Pues al mostrarnos a Resilas o Dragon Quest. Y a Banjo Kassi. Mucha gente enloqueció. Personalmente, me emocionó mucho el regreso de Banjo. Después de tanto tiempo. A pesar de que ya tenía los remueves de que saldría. Overwatch 2. Digo. Green Edge. La compañía de Ninja Theory. Ahora quiere dar el brinco al combate competitivo en tercera persona. Y lo hace con esta franquicia. Que a pesar de que mucha gente lo compara como una copia de Overwatch. Hay que mencionar que el juego luce muy llamativo. Y deja ganas de probarlo. Para esto, su alfa técnica saldrá el próximo 27 de junio. Marvel Avengers. Avengers, Crystal Dynamics y Marvel. ¿Cómo no iba a ser esperada la realización de este proyecto? Y aunque los aspectos de los personajes fueron discutibles. El juego se ve realmente asombroso. Y promete ser un juego importante en el año. Aunque aún no sabemos de qué va el juego. Final Fantasy VII Remake. Dios mío, el pinche Dios. Lo necesito, lo necesito, lo necesito. Perdón. Ahora que sabemos que el juego llega a nosotros el próximo 3 de marzo. Podemos tener cuenta agresiva para disfrutar de este título. Que como podemos ver. No solo vendrá acompañado de nostalgia. Pues con su asombrosa exhibición. Sabemos que traerá mecánicas y medios de juego. Que nos dejarán un buen sabor de boca a todos los fans de la saga de Final Fantasy. Watch Dogs Legion. Otro juego filtrado antes del evento. Pero que aún así nos deja una muy buena reacción a los jugadores. Con sus animaciones, conceptos y nuevas temáticas y mecánicas. Que hacen que la saga no suene, estanque y le den un refresh a la saga. Cyberpunk 2077. Solo hay algo que decir. Que no rips. 16 de abril. Hell Infinity. Si bien no sabemos nada del juego. A todos los seguidores de Xbox. Podemos apostar que se emocionaran al conocer que Halo. Será el juego de lanzamiento para la nueva consola de Xbox. Conocido como Proyecto Lestiarle. La cual tampoco sabemos nada. Pero ya está levantando expectativas. Dragon Light 2. Llega en primavera del 2020. Y quiere llegar con todo dejando por debajo su predecesor. Pero esto no estaría fácil. Así que habrá que esperar a ver si lo consigue. En su lanzamiento del 2020. Ahora, en cuanto a Sony. Hasta ahora solo hemos recibido trailers. Pero estamos a la espera del próximo Playstation Experience. Para ver que es lo que nos trae Sony este año. Mientras tanto, vamos a subir los trailers al canal. Para que ustedes puedan verlos. Y eso es todo lo que nosotros rescatamos de este E3. Cuéntanos. ¿Quedaste satisfecho? Nosotros tampoco. Pero aún así. No olviden dejar sus comentarios y sugerencias. Así como dar like y activar la campanita. Aquí, abajito. Campanita. En duplé. Sigamos en nuestras demuestras. Y nos vemos hasta la otra aquí. En Solo Gameplay. Adiós.